Soy adicto a la moda, a este mundo de locos y todo lo que eso provoca A mi bendita vida se la comió la vida loca Soy adicto al aroma de la zona que me controla Aquí se quema ni guarda la chona A este mundo de locos y todo lo que eso provoca A mi bendita vida se la comió la vida loca Soy adicto al aroma de la zona que me controla Aquí se quema ni guarda la chona A este mundo de locos y todo lo que eso provoca A mi bendita vida se la comió la vida loca Soy adicto al aroma de la zona que me controla Aquí se quema ni guarda la chona